Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi Andoco La New Baby Legado 7, Viene Amaneciendo en Viva El canta chévere Sí, canta chévere El canta chévere Antes cuando la merca nos llegaba Pura hierbita mala Vengo del barrio Y en las calles estuve A ver si me encanta el chinito El chinito Ah, creo Me gané el respeto Formé todo un imperio Estuve al mando del barrio De la manzana recorrí Todos los continentes Detesto a los corrientes Un mini pesado para ponernos pendientes Para cuidar mi espalda Me subo a la blindada Por las calles de Houston, Texas Rumora mi historia Cuando yo comenzaba Moviendo toneladas Soy empresario pero no la tuve tan pelada Llevaron las pensiones Envidias y bocones Vengo de cero la manzana Represento para los que se voltearon Seguro están arrepentidos Con los tiempos ya cambiaron Ahora el diamante sacó el brillo Aliviane a toda raza Antes transítame en un Honda Ahora en Ferrari me navego Un Lamborghini cosa nostra Dedicación Puro talento Traficando puras rimas De puro artista exclusivo Ahora no sufro por dinero Por fin llegaron buenos tiempos Y muchas gracias a la raza Que en un carraco bandera Se ganaron mi respeto Algunos olvidaron sus principios Pero estamos al tiro Me queda claro que le di la mano Al enemigo Al que espaldas hablaba Y nunca valoraba Que fui su amigo Perros malagradecidos Pero pronto va a llegar su karma Yo les tiro la buena Que se alivianen Pero aquí conmigo Ya no cuentan Hoy cantamos mi historia Ya conecté la gloria Todo el respeto de mi barrio Son recuerdos que se grabaron En mi memoria Vamos haciendo historia Hoy la subida es elegante Por lo visto ya no batallamos Es notoria Los rezos de mi madre Vengo de una familia humilde Potosina Los trabajadores de mi padre Respetos a mi viejo El es un hombre Medio escuela Vengo con mas peso Que bonitos recuerdos Los tiempos son perfectos Entre mas oscura la noche Solo porque ya se viene amaneciendo Pero esta bueno me gusta Osea es como que te engancha Te engancha la historia que va contando Bueno los instrumentos también están de lujo Osea te engancha Es como que te queda Te atrapa Ya se viene amaneciendo Creo que también es la melodía El es un hombre El es un hombre Está muy bueno Que en paz descanse mi movido Un buen soldado De la empresa Respetado Por lo grande Ahora estamos conectados Y de gente multiplicando Y los inicios no olvidamos El logotipo va ripando El barro se siente orgulloso De saber que la logramos De saber que la logramos Ok no me importa huevón Oh Oh Buenito Mira me estuve de legado Me gusto Me en кровo Todo el rato estuve mirando Como introdujo Y eso sea que no se me movia mucho Pero la historia La musica Bien Buenito